Música Música No tengo motivo, solo quiero matar Cruzaste mi camino, te vas a carar La yugular, te voy a sajar Y con tu sangre, me voy a bañar Yo quiero matar, yo quiero matar 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 Aquí se rellena como lana Es un vertedero en mi morada En esta suciedad estancada No puedo caminar, se pierdo al suelo en mis pisadas Tanto de purificar esta aguarrada Sigue mojando basura a toneladas Un dedo en la fogo se putrefacta oscuridad Veo una diminuta luz arriba Una esperanza inalcanzable cual que vive acá Al fondo del abismo de la friana Química que dibuja mi sonrisa tétrica La noche no me deja descansar Un beso conspirando mal Humanidad enferma no puedo mirar Desagraderos inocentes Plotan mesas picas sin parar Parar, sin parar, sin parar La venta no está servida La política es matar Sin piedad, sin piedad, sin piedad, sin piedad, sin piedad, sin piedad... Sin piedad, sin piedad, sin piedad Sin piedad Sin piedad Gracias por ver el video.